Bien, ¿qué tal amigos de W Deportes? Muy buenas tardes, estamos en vivo y en directo ya desde el estadio Sección 24 en Salamanca, Guanajuato, con un calor de los mil demonios, pero con una gran esperanza de que hay un gran partido el día de hoy aquí, en este estadio Sección 24. Tienen ustedes bienvenidos, Sonia Calderón, ¿cómo estás? También como yo con sombrero, fresón, para lo que es este evento, y Alejandro Rodríguez que ahorita le damos el suyo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Sonia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues un gusto, ya por fin se llegó el día, mi gente, tan esperado encuentro con los vecinos, y obviamente haciendo la invitación a que todo se lleve con paz, estamos viendo que ya por el lado de Salamanca, ya la gente se hizo presente, hay bastante, la verdad, apoyando aquí, y pues estamos en espera también de los freseros, mi Alex. Hola, hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí en el Sección 24, un partido más de la Liga Premier, donde el equipo Irapato pues estará haciéndole los honores al equipo Salmantino, se espera un gran partido, un gran duelo, así lo indican los números. Esperemos que sea un buen encuentro, ya viene la porra, atrasadona por el tráfico, Sonia, pero ahí viene la porra. Así es, tremendo tráfico, hay que tomar sus precauciones, esperemos que todos vengan con bien, y así mismo sea el regreso, que todos se lleven en paz, ya la tóxica, ya la escuchamos que está haciendo retombar aquí en la periferia de su estadio, y pues bueno, a esperarlo mejor. Alfredo Moreno, ¿cómo te va? ¿Ya listo también para lo que va a ser este partido? Licenciado Jesús Vázquez, muy buenas tardes. Sonia, Alex, un gusto ya que estés con nosotros. Así es, todo listo para que esta tarde aquí en Salamanca sea una tarde gloriosa de fútbol, el ambiente se siente, el calorcito, todo, todo, todo se siente para esta tarde. Esperemos que sea un buen partido, falta que llegue la porra fresera, viene en camino, de hecho, ni el equipo ha llegado, ¿verdad? No, 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 de hecho era lo que estábamos por ahí comentando, que ya está un poco justo el tiempo, pero esperemos que todo se lleve como debe de ser. Ojalá y sea un buen encuentro, Alfredo, si te puedes traer a Joel Romero, que está de aquel lado ahí en la esquina, porfa, para platicar con él un momentito, el presidente del Salamanca, y pues sobre todo pedirle a usted, ahí empezó a entrar la gente fresera de aquel lado, Alejandro Rodríguez, poco a poco. Sí, vimos la caravana azulgrana, la caravana durante todo el recorrido de Irapuoso hacia Salamanca, la verdad eran varios camiones, pero también eran bastantes carros, varias camionetas, las que pues venían, ahora sí que como el Autosardina, venían con bastante gente, no tengo duda que va a haber una gran entrada por parte del público sarmantino, y por supuesto también la afición fresera, licenciado. Y si nosotros venimos de lujo, Joel Romero, a quien saludo, se quitó hasta los lentes de Ray Ben, ¿cómo te va Joel? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Listo para un clásico entre petroleros y freseros? Listo, listo, estamos al 100, todo al 100, más falta que llegue Irapuoto. Y también la porra de Salamanca, ya está ingresando poco a poco todo el mundo. Ya, 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 que estamos esperando los colbrados abiertos. ¿Qué esperamos? Que disfrutemos, que todos se comporten, ha habido buenos deseos por ambos lados. Yo creo que hay la disposición de parte de todos. Tanto de los dos clubes, como de parte de las dos porras. Y estamos listos, la verdad. Creo que esto va a ser una gran fiesta. Le deseamos lo mejor, Joel, y que tengas una muy buena entrada el día de hoy. Gracias, Chucho, primeramente Dios, todo sale bien. Muchas gracias, gracias a las palabras, muy amable. Vamos a terminar nuestra transmisión para irnos ya a la oficial desde el palco. Sonia, pues esperando que sea un buen partido y nos divertamos. Estamos seguros de que va a ser un buen partido, excelente respuesta de la gente, invitándolos a La Paz y a recibir ahorita ya a los freseros de aquel lado. Vámonos, Alex, ¿tú vas atrás de la portería? Que sea excelente partido y que gane el mejor. Igualmente, Alfredo. Nos vamos exactamente atrás de la portería. Ya les dije, tenemos los clásicos aquí, va a ganar hasta la trinca. Yo se los dije. Vamos a ver. Nos conectamos en unos minutos más en la transmisión oficial. Vámonos, en la previa ya vienen los freseros. Nos enlazamos.